Un tren chocó contra un tráiler en el cruce de la calle Juárez perteneciente al barrio de San Sebastián en el municipio de Huamantla, Tlaxcala. De acuerdo con testigos, la unidad de carga intentó ganarle el paso a la locomotora, pero no alcanzó a pasar, por lo que terminó por impactar la parte trasera de la caja. Para el retiro del tractocamión fue necesario usar una grúa, por lo que la circulación se cerró. El operador del tráiler, así como los tripulantes del tren resultaron ilesos, autoridades de esta demarcación hacen un llamado a manejar con precaución y no arriesgar su integridad. Elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala pusieron a disposición del agente del Ministerio Público a un masculino, así como un vehículo color gris que contaba con reporte de robo, esto derivado de las labores de inteligencia sobre la carretera México-Veracruz a la altura del municipio de Huamantla, Tlaxcala, cuando observaron a un automóvil con las mismas características reportadas de la unidad robada, por lo que al ejecutar las indagatorias correspondientes, corroboraron que la unidad vehicular era la misma. Ante esto, el masculino fue detenido para realizar las diligencias necesarias y fincar o deslindar responsabilidades. A la altura de la barranca Citlaltepec, en inmediaciones de la Malinche, en el estado de Tlaxcala, autoridades de Medio Ambiente y Seguridad decomisaron una camioneta que transportaba madera de diversas dimensiones sin los permisos correspondientes. El vehículo se encontraba solo, por lo que no hubo personas detenidas. Mientras tanto, el Ministerio Público ha iniciado con las investigaciones de ley. Tlaxcala ha registrado 21 casos positivos de COVID-19 y cero defunciones durante las últimas 24 horas en la entidad, por lo que con corta esta fecha se han acumulado 61.327 casos positivos, 92.732 negativos, 52.905 recuperados, 2.975 defunciones y 2.572 casos sospechosos. Hasta este momento, el municipio de Tlaxcala registra 10.671 casos confirmados, Apisaco 6.598, Cheutempan 4.341 y Huamantla 3.888. Ante esto, el sector de salud recomienda a la población a mantener las medidas preventivas y comunicarse de manera inmediata a la línea de investigación 911 en caso de presentar síntomas de COVID-19. Víctor Ordóñez, Notí 13.